Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. El Servicio de Administración Tributaria puso a disposición de los contribuyentes dos modalidades para regularizar su situación fiscal. En Morelos, aproximadamente 3.000 habitantes adeudan impuestos. La gobernadora Margarita González Arabia anticipa un presupuesto austero y sin lujos para el 2025. El paquete será de 35.000 millones de pesos, priorizando proyectos sociales, infraestructura y seguridad. La maestra Anadelia Galicia Aguilar denuncia ser objeto de acoso luego de ser removida de su centro de trabajo por denunciar actos de corrupción en la Primaria Rofina Rodríguez, ubicada en la colonia Torres de Cibac, en el municipio de Jutepec. Empresarios hicieron un llamado a los ciudadanos a participar en la campaña de descuento del Buen Fin, además de que invitaron a más comerciantes a sumarse a las promociones, informó el presidente en Cuernavaca de la Canacope, Humberto Vaina. La presidenta de la mesa directiva del Congreso de Morelos, Jazmín Solano, exhortó al gobierno del Estado e Indefom a impulsar la obra pública en zonas vulnerables de la entidad. Tras los suicidios registrados en el Penal Femenil Federal de Michapa en Puente de Ixtla, el Congreso exhortó al fiscal Uriel Carmona a dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, dijo que se seguirá insistiendo a las autoridades de Estados Unidos de cómo se dio la detención de Ismael Elmayo Zambada, tras confirmarse que fue un secuestro. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que cualquier abuso contra las mujeres es condenable, después de que se denunció un caso dentro del Poder Judicial de la Federación. Por eso, destacó que en su administración la protección a las mujeres es el objetivo. Ángela Aguilar sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir un par de fotografías de su esposo, Cristian Nodal, recibiendo un reconocimiento por parte de Harvard, una de las universidades más famosas en el mundo. Esta es la información generada hasta el momento, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.